Música Mira como llego, si estoy por delante Sabes que ahora mismo yo te disparo en la frente Vas de camuflaje, menudo demente Pa' que vas de camuflaje, si se te ve igualmente Eso se lo gritan, eso se lo gritan De gordo va a tirarme churras Después de todo ya sabes, te follo si quieres chiquillo Por supuesto que parece que pa' mí eres un panillo Yo voy de camuflaje, es que tú eres daltónico Pa' que en un mundo de porro y de amarillos Lo siento hermano, quieres igualarme Sabes que yo fluyo en el compás No soy bueno, loco, si te lo puedo a ti demostrar No me va a ganar la copia de Ibra y Móvil con kilos de más ¡Ajúo! Te quiero aguantar, cabrón Esto me parece que en el doble tiempo, por supuesto, te voy a apartar Tú querías decir que yo soy la copia Te me tienes copia Soy la copia mucho mejor de Johnny Beltrán Soy la copia de Johnny Beltrán Porque sabes que ahora mismo te he ganado ¿Qué haces con la cabeza? Maxi, ataque pilético te ha dado No es Johnny Beltrán, todo lo gana pagado Después de todo ya sabes, viene aquí reventando Por supuesto, un ataque pilético ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!